ah volvemos pasito a paso pasito a paso eso es controla contra la contra la contra a ver rodilla un poquito eso es rodilla derecha bien rodilla derecha bien controla me la venga fenomenal vamos de camino a vaqueira nos íbamos a ir a la rioja pero hemos cambiado así un poco de planes y nada nos quedan 5 horas de viaje básicamente porque lorenzo ha querido ir a vaqueira y me ha dicho si vamos a vaqueira te traigo una sorpresa y sabéis lo que me ha traído pues me ha traído esta gorra con orejeras que muchas gracias lorenzo no he tenido ninguna final os acordáis de la gorra que me trajo lorenzo con orejeras esa tan mona que no me iba a poner nunca pues la lleva él de las orejeras lorenzo que vas a pasar frío yo en vez de la gorra con orejeras de loren llevo este gorrito de típico es lo más y además lo tengo más colores así que se los iré enseñando pero es súper calentita y súper mono no como esa gorra la gorra de loren también es bonita para que no se sienta mal y y Gracias. Gracias.